En información internacional, en Colombia, un niño de cinco años murió y cuatro personas resultaron lesionadas cuando una avioneta se salió de la pista durante el intento de despegue en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. La aeronave se estrelló contra un árbol a un lado de la carretera y arrolló al menor y a varias personas que se encontraban en el sitio. El accidente, al parecer, fue provocado por una falla en la llanta de la avioneta. Gracias por ver el video.